Y a sólo un día de jugar ante el Bahía, también por la Copa Sudamericana, otra mala noticia en Blooming. Se confirmó la quita de otros tres puntos y nuevamente por delas. El motivo por el cual la FIFA instruyó y la Comisión Técnica de la Liga ya le quitó tres puntos más a Blooming fue porque canceló a destiempo una deuda con el paraguayo Marco Acosta, que jugó en filas académicas en 2015. De cara al partido ante Espor Bahía, César El Picante Pereira quedó descartado por lesión, por lo que todo apunta de que Leo Baca y Hugo Vargas serán los hombres en ataque. Lo ideal sería el arco orcelo nuestro y tratar de ganar. Espor Bahía llegó a Bolivia con equipo alterno luego de consagrarse campeón estadual en su país. Nuestro grupo tiene muy buenos jugadores y tanto equipo titular como equipo alternativo en este caso tenemos condiciones de hacer un buen partido y llevar el resultado para allá. A pesar de esa desventaja entre comillas, confían en llevarse un buen resultado de Santa Cruz. Venimos una secuencia buena de partidos ganados, de ser campeón el fin de semana pasado, entonces también venimos con confianza.